¿Qué es el doctorado de la Universidad de México? Nuestro doctorado es, primero que nada, es un doctorado de alto nivel. En ese sentido, es un doctorado que ayuda a realmente poder hacer trabajo de investigación. Es decir, es un doctorado formativo, tanto en métodos como en estadística y en teoría, para realmente salir y poder hacer investigación. No nada más es de los doctorados en donde uno sabe más cosas, sino que aprende a hacer cosas. Es un doctorado interdisciplinario, es decir, yo estudié psicología, luego hice sociología y siempre me han gustado los temas que están entre distintas disciplinas. Y en este doctorado me permitía, como no necesariamente enfocarme o especializarme en un solo tema, sino poder tomar de distintos. En mi caso, yo pude mezclar psicología, sociología y salud pública, lo cual lo vuelve algo único e interesante para gente que no se queda nada más en una misma disciplina. Decido entrar a este doctorado principalmente porque tuve la oportunidad de estar desde los orígenes del mismo. Entonces, de alguna forma, pude ver cuáles eran las ideas fuertes que estaban detrás de incluir este doctorado aquí. Que este doctorado sea para estudiantes que les interese hacer investigación propia. Es decir, que tengan un interés en empezar desde un diseño teórico, pero que tengan una voluntad de ir a recolectar datos. Que tengan una disposición para hacer trabajo cuantitativo, pero también cualitativo. Y de alguna forma esa apertura del trabajo empírico. Creo que hay un fuerte componente empírico que no lo tienen todos los doctorados. Y ahora el doctorado realmente lo que me ha dado son bases para trabajar y para saber cómo trabajar. Lo que yo puedo hacer hoy de lo que podía hacer antes del doctorado es completamente diferente. O sea, para mí ha representado como nuevas oportunidades de trabajo, un acceso a personas, materiales, incluso lugares para publicar, que sin duda no los hubiera podido tener sin el doctorado. De alguna forma, el doctorado al enseñar a trabajar es muy profesionalizante. En tanto que me permitió mejorar y elevar la calidad de mi trabajo, notoriamente. La Ibero no es solo academia, es una experiencia de vida.